Minutos después de la medianoche sujetos armados llegaron a la notaría pública número 4 en el municipio de Guadalajara, su objetivo era cometer un robo y así fue, lograron llevarse gran cantidad de dinero, primero encontraron la forma de ingresar sin que la alarma se activara, después se toparon con el guardia de seguridad pero lo ataron de las manos y lo encerraron en una oficina, la notaría está ubicada en la calle Leudo de Tejada al cruce con la calle Calderón de la Barca en la colonia Arcos Vallarta, el robo se efectuó en cuestión de minutos, a decir del guardia los sujetos se dividieron para buscar la caja fuerte y al dar con ella lograron retirarla para después escapar corriendo, al paso de la unidad en el recorrido de vigilancia, un velador de aquí es lo que la notaría, ahora sí que le reporta el robo en el interior del domicilio, manifiesta el velador que varios sujetos lo sometieron y el resultado es el robo de una caja fuerte, él manifiesta que entre cuatro o cinco personas, o sea muy asustada la persona, lo sometieron y dijeron que se tirara del piso y únicamente obedeció la orden de las personas. Unidades de la policía resguardaron la escena del atraco para buscar indicios, así como analizar las grabaciones de las cámaras de vigilancia, el monto de lo robado es de 100 mil pesos así como 5 mil dólares, todo estaba al interior de la caja fuerte. Un elemento de la policía estatal asignado al área regional se encontraba en su día de descanso cuando sufrió una agresión a balazos, todo sucedió en el momento en que se encontraba con una mujer, a decir de testigos sujetos armados en un vehículo, pasaron por el lugar y realizaron los disparos contra el hombre y la mujer de entre 30 a 35 años de edad, ambos recibieron impactos de bala y quedaron heridos sobre la banqueta de la calle 64 al cruce con la calle Gómez Farías en la colonia San Antonio en el municipio de Guadalajara. Policías municipales así como policías del estado resguardaron la escena, casquillos percutidos pertenecientes a un arma corta, fueron los que se encontraron hasta el momento se desconoce el motivo de la agresión pero debido a que fue sin medir a palabra se catalogó como un ataque directo. Con imágenes de Enrique Robles, reporto para Guardia Nocturna, Armando Parra.